Ahora estoy en pareja, sí. ¿Sos buena eligiendo novios? No. Es la primera vez que elijo a alguien no tóxico. Pero vos ya cuando elegías ya sabías que eran personas tóxicas? ¿Y por qué los elegías, sabés? Hay que preguntarse quién era yo en ese momento para elegir a esta persona. Evidentemente no tenía claro qué era el amor. Ser buen padre no tiene que ver con solamente pasar una cuota, cosa que yo no recibo hace años. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y pero si es legal? Yo me rendí. Y no es un buen ejemplo para las mujeres, claramente lo que estoy diciendo. Estoy preservando a mi hija desde lo emocional. Hice su terapia, ella va, cuenta sus cosas. Es el papá que te tocó. Lo importante es que él la ama y ella lo ama a él. Hay un montón de otras fallas que, como decís, es lo justo. Sí. No está. No está. Si te gusta el contenido de Casino Resort o todo el contenido de Infobae, te invitamos a que te suscribas. Pero te invitamos a un aplauso, Dani Lachepi. Un aplauso. Mirá la cantidad de gente que vino. ¿Qué haces, crack? ¿Bien? Me traje a todos mis fans. ¿Cuántas tenés? Y acá hay 150, pero en la puerta no sabés lo que hay. Ah, hay gente esperándote la puerta. En la puerta, sí. Pero qué mujer convocante. Nah, hay una cosa que no. ¿Cómo en el teatro? ¿Cómo en el teatro? Estamos en un momento duro, durísimo. ¿Del teatro? Y del teatro. Hay mucho teatro, mucha diversidad en todos lados de teatro porque no hay ficción, claramente. Claro. Entonces estamos todos los actores haciendo teatro. Así que mucho para elegir, pero el que dice, ah, exploto. Mentira. Pero, pará, hablamos un poco del teatro y ahora hablamos del teatro. Es decir, estás haciendo gira, vas por los distintos lugares, ciudades, barrios, etcétera, etcétera. Etcétera. Ya me voy a Perú, me voy a Paraguay. Ah, estamos hablando de Sudamérica también todo, a todo trapo. Estamos apostando a todo, Miami. Sí, pero escuchá, te hago una pregunta. ¿Esto lo producís vos, lo producís con un equipo? ¿Cómo es la apuesta al teatro? Lo produce una productora, pero yo me autoproduzco también. Que la ropita, que la cosita, que esto, que lo otro. No puedo evitar ser productora. ¿Y de qué se trata? Se trata un poco, obviamente tiene mucho humor, porque yo me tomo la vida con humor, así que las desgracias y las cosas que voy aprendiendo las expongo con humor. Las capitalizás. Exacto. Sí. Un día la negra Bernasi me dijo eso en la radio. Me dijo, me gusta mucho porque todas tus desgracias la convertís en algo positivo y para darle una bajada de línea y hacer pensar al otro. Y no hay nada mejor que convertirla en un humor, ¿no? La tragedia y el humor. Pero vos, yo te conozco mucho, ¿no? O te conozco. Cuando vos haces algo malo que te haya pasado, que te pase, lo pasás al humor, ¿realmente queda en humor o lo convertís en humor, pero por dentro también hay que procesarlo? ¿Se entiende el punto? Es como, en un momento si yo me río, pero no sé si me río tanto. No, primero hago mucha terapia. Ok. Primero lloro. Bien. Como cualquiera. Me deprimo, me frustro y todo lo normal de una persona. Y después digo, ok, no es una boludez lo que me pasó, pero quizás mi manera siempre y de chica fue ponerle humor para salir de las familias trágicas. Así lo de, viste, oh, se me rompió el calefón, fuck y qué sé yo. Creo que todo tiene solución, menos la muerte. Así que trato de ponerle humor. Y no es que estoy mintiendo y diciendo, no, bueno, hay cosas que claramente no se le puede poner humor. No estoy generalizando, ¿no? Nunca le puse humor a la CV que le dio a mi papá y que esté 10 años postrado ahí. Eso no es vida. No. ¿Qué humor le puedo poner? Nada. Pero bueno, trato de, en lo mío, tomármelo como, no sé, con una sonrisa. Pero en el teatro es diferente, ¿no? Bueno, en el teatro que... Uno puede plantear un tema de, no sé, del parto, del embarazo, que te dicen que todo es lindo, que todo es como en las películas de San Angelina Jolie, que todas maquilladísimas. Te cabe, ¿eh? Y ya sale un pibito divino y no es así. Entonces, planteo desde el humor y la gente se siente súper identificada. El público hace el show. Yo digo, ningún show es igual. Obviamente que yo estoy dirigida por Noraly Gao, que es una gran directora, y tengo que cumplir con lo que escribimos porque tiene un hilo conductor y no es el stand-up que uno va diciendo, ¿viste? Y haciendo. Igual tengo stand-up. Ok. Pero tiene un guión. Está bien. Tiene un hilo. Y con fechas varias. Con fechas varias. Con urbano. Amo el con urbano. El con urbano. Pero aparte, el con urbano y la chepi son... Es mío. O sea, podrías llamarse Dani la chepi con urbano. Es mío, es mío. No, de verdad lo digo. Porque no es solo la popularidad. Estoy hablando de la forma de vivir. Vos tenés una forma de vivir muy popular. Y esto lo estoy diciendo con una connotación positiva. ¿Y sí? Sí, a mí ella es así. Y sí. Es que no hay otra. O sea, cuando te dicen que sos, soy todas estas. O cuando te dicen en las redes, ay, se hace la pobre. Pobre es otra cosa. O sea, yo tuve una vida de barrio, que me crié muy cerca de donde te criaste vos. De padres muy trabajadores. De otra mentalidad. Me fue muy mal. Me fue bien. Cuando digo pasé hambre. Mis viejos nunca me dejaron pasar hambre. Pero cuando yo me quedé sin laburo, y como toda madre, yo comía arrocito, se gastaba mucho arrocito. Pero la nena trataba de darle el churrasquito que necesitaba, ¿no? Y después uno se va, como todo argentino, va tratando de sobrevivir. Por eso cuando me dicen, ay, no, porque... ¿Qué sé yo? A mí... Por ejemplo, laburás hace mucho tiempo y hoy te va bien. Pero sos a personas que le va bien, pero que tiene que trabajar todo el tiempo. Sí. Porque hay que mantener el... Como todos los argentinos. Sí, estamos de acuerdo. Cuando vos decís, me costó, ¿cuánto tiempo fue ese proceso? Obviamente que llegaste a comer, que eso hoy es un montón. Es un montón. Pero ¿cuánto tiempo fue el proceso ese de la tueque? O sea, era lo que había, o nada, o ver qué como mañana. Y eso fue en el 2015. ¿Qué hacías vos? Yo estaba en los 40 principales y se cambió la radio, todo el quilombo de Víctor Hugo, me acuerdo, y eso. Pumba. Afuera. Sin laburo. 150 pleos. Sí, 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 sin aviso. ¿Y vos estabas con Isa o todavía no? Isa acababa de cumplir dos años. Bien. Le hicieron bien. Te espero que cumpla dos años, pum, balazaco. Pero, y ahí me encontré, yo llegué a mi casa y con todos los proyectos que tenía, me había sacado en cuotas el piso, me había sacado en cuotas un montón de cosas y me encontré como, dije, ¿y ahora cómo hago? Vos en un momento, cuando te vas de ahí, empiezas a hacer cuentas y decís, no me da. No me da, no me da. Y yo, obviamente, viste que no es que te vas de laburo y te indemnizan al toque, si es que te indemnizan. Claro. En este caso me indemnizan, pero lo cobré como, no sé, cinco, seis meses después. Y digo, ¿cómo hago? Y yo tenía mis ahorritos, pero no los quería tocar, porque estamos criados lo antes. No toque porque mañana no se ve, qué sé yo. Y salí a laburar de cualquier cosa. Y ahí me entero que Cacho Castaña estaba haciendo, abriendo el Café a la Humedad. Sí. Y me fui a la audición y dije, yo soy cantante de tango, y dije, nunca me va a elegir, porque yo siempre era negativa, es otra, que lo laburo todo el tiempo. Y fui a una cola de mil quinientas personas que había de cantores y cantoras, y quedé, y el chabón me eligió y está bien. No, ganábamos un montón, ganábamos lo que podíamos. Un sueldo. Y también me fui a laburar de moza cantora. Y así fui cubriendo las poquitas expensas que tenía, porque era un edificio de choto. Entonces tenía muy poca expensa, y así iba cubriendo. Isa no iba al jardín, entonces empecé a grabar videos. Yo odio las redes sociales, las detesto. ¿Cómo detestás las redes sociales? Las detesto. Pero si trabajás en las redes sociales. Me parece una hipogresía total. Pero pará. ¿Sos actriz? Sí, actriz. ¿Sos cantante? Sí. ¿Y productora? Sí. ¿Pero tu mayor ingreso son las redes sociales? Hoy sí. ¿Y por qué las detestás? Porque me parece que hay mucha hipocresía en las redes sociales. Por ejemplo. Los mensajes de aceptate como querés. No tengas miedo. Y cebos y qué sé yo, con un filtro de maripositas en la cara. Ah, o sea que... Y los dientes blancos como lo de Susana Jiménez. Tu bronca no es con los que escriben, sino con los que comunican. No es mi bronca. Bueno, tú... Me parece que las redes sociales son una responsabilidad muy grande. Pero, por ejemplo, si vos ves a alguien. Sí. Hombre o mujer. Sí. Que sube algo y no da. Te agarra bronca. No, no, no. No me da bronca, eh. Lo paso. Pero sí le explico a Isa, por ejemplo. Cuando ve TikTok. ¿Qué? Dice, ay, mirá. Yo quiero tener... Voy a tener esos dientes, sí, si los pagás, sí. Pero mirá, ¿y cómo voy a tenerlos? Mirá, mamá, las lolas que tiene esta chica y toda la cintura. No somos todos así, somos todos diferentes. O sea, yo creo que a veces cuando me dicen, qué violento que expongas a tu hija. Yo no la expongo, no la oculto a mi hija. O sea, y Isa quiere ser actriz. De hecho, grabé Cromañón para Amazon, que sale a fin de este año. Bien. Una serie que cambió la Argentina por completo, ¿no? E Isa se metió en el casting que hicimos por Zoom y dijo, pero si ella va a tener un hijo, ¿yo no puedo ser la hija? Excelente, lo decidió ella. Porque ella quiere eso. Después capaz que estudia otra cosa, pero ella quiere eso. Y le encanta actuar y le encanta dar mucha bajada de línea. Es proés y mi hija. Ok, ok. ¿Entendés? Y no se trata de la educación sexual. Es tu cuerpo tuyo, no hablemos de la vida del otro, no nos fijemos qué tiene, qué no tiene. Cuenta cuentos, que yo le compro mucho libro, de quiero ser feliz, el mensaje positivo, que cuando te dicen cosas negativas, vos la decís, se le llena de piedras la mochila, cómo hacer, a quién acudir. O sea, le encanta a la nena. Tengo esa hija. ¿Y cuál es el problema? No, porque la expone, que después se van, que lo que es mi banco, ¿me banco qué? ¿Y cómo se pueden...? Y muchos famosos, perdón. ¿Muchos famosos qué? Ah, en su momento, cuando yo empecé con las redes y, porque como te digo, o sea, me daba mucho miedo y demás, pero yo empecé con las redes para que algún productor de radio me dijera, ah, esta es la chépila que hacían economeros resacados. Para que te contraten. Exactamente. ¿Y qué? Y no pasó. ¿Y qué pasó con el famoso? No entiendo. Muchos famosos que te decían, ah, y por qué los que exponen, qué sé yo, que toque el otro, y hoy ves, no voy a dar nombre, ¿no? Porque no quiero agredir a nadie, pero incomodar, no agredir. Muchos famosos que obviamente muestran a tu hijo de una manera, estoy orgulloso de mi hijo, ¿y por qué no debería mostrarlo? ¿El famoso es careta? Yo creo que sí. Sí, yo te estoy preguntando a vos ahora. Depende de qué famoso. Pero generalmente. Lizzie Tagliani no es careta. Está bien. Porque la conozco, aparte. Porque yo laburé con Lizzie Tagliani y mucho boliche. Vos decís que hay gente que comunica cosas que no tienen nada que ver con su vida. Que no harían su vida. Y ahí hay una irresponsabilidad. No lo sé, no conozco a los famosos de... A vos sí, por ejemplo. Vos sos famoso y además popular. Gracias, gracias, gracias. Y no la careteás. ¿Y no? No. No, o sea, sos vos, te cagás de la risa, te mostrás como sos. No, Tefi. Sí. Tefi es así. Yo cuando la conocí, dije, esta piba debe ser... O sea, es un eco... Y ella es así, ¿querés tomar una? Y te recibe con todas sus cosas y qué sé yo. Y es así, la flaca, no sé. Pero sí conozco muchos famosos que es una cosa en la vida privada. Sí. Pero no hablo de la vida privada, privada de adentro de tu casa, ¿eh? En la tele. En el laburo, en el laburo. Y son basuras. Que hemos compartido. Y hoy, más allá de construirse, bueno, tiene que ver con lo de construirse, me los cruzo ahora y o veo y digo, mmm, cualquiera, chabón. ¿Cómo que no le crees el mensaje? No, no. No le crees el mensaje. O veo famositos laburando juntos y digo, pensar qué te decía esta. Y digo, bueno, bueno. Obviamente que puede cambiar la opinión de todos, pero sí, me parece medio careta. Escúchame. No estoy diciendo todos, ¿eh? ¿Por qué crees que sos muy buena madre? Porque esto lo creo yo, es pregunta. ¿Sos buena madre? Yo creo que sí. ¿Por qué? Eh, primero porque, eh, o hay muchas razones. Decime las que te parezcan. Eh, trato de, de enseñarle a Isa, no de enseñarle, sino de darle el ejemplo a Isa de no esconderle nada, ni lo malo ni lo bueno, ¿no? O sea, eh, demostrarle que uno no se tiene que creer, nadie es tan malo y nadie es tan bueno. Bien. ¿Sí? Eh, a mí, por ejemplo, me ponen te amo, puede sentirlo esa persona, pero no me conoce. Te pone te amo un seguidor. Un seguidor. No, no, no le creo. No es que no le crea de mala manera, digo, no, no, porque me puede odiar en dos minutos como la película Granizo de Franchera, que se equivoca y lo odian. Eh, y tampoco creo la crítica destructiva de, estúpida, no te soporte, qué sé yo que tengo el otro. No creo ninguna de las dos cosas. A Isa le hago ver, desde eso, como, bueno, sería interminable nota, pero trato de enseñarle que las cosas se ganan con mucho esfuerzo, que cuando uno lo explota muy rápido, eso hay que sostenerlo y se sostiene con mucho esfuerzo, sin hablar mal del otro, siendo sincero, siendo empático, mostrándote realmente como sos, que mostrándote realmente como sos, no tiene que ver con, te vas a mostrar firmándote mientras haces tus necesidades en el baño, que lo he hecho, pero, no mostrándolo, pero digo, mostrándote realmente como sos, darle un mensaje al otro, no estoy hablando solo de las redes sociales, ¿no? Eh, no sé, a veces viene como toda nena quiere, no, porque la otra terminó antes la prueba, no, no, se trata de competencia, no sé, o no, 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 si a vos no te gusta que te digan esto, vos tampoco lo hagas. Bien. Eh, la acompaño yo sola. ¿Sos sola vos? Sí. Eh, sí. Esta sí que me la perdí. ¿Y el papá de Isa? El papá de Isa está, tiene un papá, claramente. Pero que va a menos, que está a menos tiempo. Eh, pero sí, Isa vive 24-7 conmigo y cada 10, 15 días se va a ponerle el sábado, si lo logramos, a un domingo, a quedarse ahí. Lo ama su papá y él la ama a ella. Y le gusta estar ahí, le gusta estar ahí. Sí, sí. El tiempo que está le gusta estar ahí. Pero, bueno, eh, ser buen padre no tiene que ver con solamente pasar una cuota, cosa que yo no recibo hace años. ¿Por qué no? Pará, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si es legal? Sí. ¿Lo peleaste y no lo lograste? No, no pelé nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque las águilas no cazan moscas. Pero es lo justo. Sí, pero la vida es injusta. No, yo te entiendo, pero para, no te quiero... La realidad es que no es una cuestión, no es un pedido tuyo. No. Es un pedido de la ley. No tenés que hacer nada, solo pedirlo y te lo debes. Sí, es un derecho o no lo querés. Por un montón de motivos personales que no... Pero te cuesta la guita vos. Sí, claro. ¿Y no querés esa parte que es para Isa? Yo no quiero ninguna parte, le corresponde a la niña. Por eso, ¿no la querés? Cuando sea grande, Isa la reclamará. Estás esperando que ella lo reclame, no vos. A veces, a veces, mi viejo decía una frase totalmente desagradable de lo escatológico y demás. Y no tiene que ver con el sexo, ¿no? A veces es al pedo empujar cuando el miembro es corto. Y es unisex. Lo entiendo. Entonces, yo me rendí. Y no es un buen ejemplo para las mujeres, claramente lo que estoy diciendo. A veces uno lucha o intenta luchar por algo y siempre hay algo que lo para, ¿no? Y cuando uno como adulto empieza estos procesos, tendría que dejar a los hijos de lado. Pero no siempre se deja a los hijos de lado. ¿Y no querés? No se pudo. Entonces, estoy preservando a mi hija desde lo emocional. ¿Sí? Sí. Mientras yo pueda ser el sostén de mi hija, que creo que lo voy a hacer siempre, porque no se me cae un anillo para ir a laburar de cualquier cosa. Pues toda mi vida laburé de un montón de cosas. Ella lo verá de grande y ojalá siempre tenga un vínculo con su papá, que es mi única responsabilidad como madre. Nunca le hablaría mal de su papá. Porque es un buen tipo. Vos tenés buena relación con él, entonces. Dentro de todo tenés buena relación. Yo no tengo ninguna relación. Ah, no tenés relación. La relación es con Isa. O sea, es la pasas a buscar, buenísimo, esto, lo otro. Isa hace su terapia. Ella va, cuenta sus cosas y es el papá que te tocó. Yo no hablo mal de nadie. Me parece un error tremendo. Claro, como porque el día de mañana le queda todo en la cabeza a ella. Y ella tendrá sus reclamos para hacerme a mí cuando sea grande y tendrá sus reclamos para hacerle al papá. Lo importante es que él ama y ella lo ama a él. Hay un montón de otras fallas que, como decís, es lo justo. Sí. No está. No está. Escúchame, cambiando de tema. Hay una cosa que se subestima mucho, generalmente, de la gente que trabaja en las redes sociales todo el tiempo. Sí, el influencer. El influencer sí que es una palabra bastante fea. No sé, porque todos influenciamos de alguna manera. No sé por qué, no me gusta mucho. No, me parece que le baja el precio. No sé, no sé. No, a mí no me gusta. Tal vez soy yo. Tal vez soy yo. Es muy difícil generar contenido en un momento. Digamos, si uno ve tus redes sociales, por cierto, con mucho engagement, con mucho like y qué sé yo, llega un momento que decís, ¿qué carajo hago? Sí. Como que estás buscando, ¿y ahora? ¿Y hoy qué subo? Sí, claro. Y eso es un laburo. Ahí prefiero no subir. Y eso es un laburo. Sí. Mi viejo decía, cuando no tenés nada para decir, mejor llámate al silencio. Pero a veces hay que subirlo. Por supuesto. Si aparece una marca que te dice, che, Dani, quiero hacer algo con tal, tenés que sentarte a pensar eso, hacerlo, subirlo y que funcione. Sí. Para mí capaz que es un poco más fácil, es difícil. Pero es un poco más fácil porque yo trato de agarrar algo que pasó hoy desde que llegué acá. Sí. Y algo, no, no, no es que me hizo ruido, me trataba de maquillar indivina, todo, cafecito, 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 me encanta. Pero me agarro más de lo cotidiano, ¿no? O sea, entonces hay un montón de cosas. Si vos te dejás de mirar el ombliguito y mirás a tu alrededor, pasan, hay historias por todos lados. Todos lados. En las distintas personas. Las tiras que no funcionan, decís, dale, ¿quién escribió esto? Boludo, vas a la verdulería y te encontrás con la historia de la señora que tenía al lado, que empieza a hablar, que complice, que no se soporta la opinión, no sé, porque tal cosa, o vas a una nota y decís, vos me estás preguntando si me molestan los comentarios negativos de mí sobre mi hija, pero vos te sacás foto con tu hija. Está bien, está bien, entiendo, entiendo. Tengo una gana de contentar, me dice, no, no se lo voy a contentar porque después te hacen mierda, pero digo, qué hipocresía, ¿no? Entiendo, entiendo. Y ahí ya te salió un video, o sea, lo puedo, no lo digo. Ahora hay que disfrazzarlo, sí. No, no, lo disfrazo no, lo pongo en lo cotidiano, porque no todo el mundo va a hacer una nota, pero cualquier laburante, no sé, o de un local. El otro día me pasó que le fui a comprar algo a Isa, ¿viste esas pleadas que se te meten adentro? ¿Y cómo te quedó Isa? ¿Y cómo te quedó? Y tenés la otra que... Ahí hay un video. Ahí hay un video. Tenés la otra que entras y decís, che, ¿me asesorás más o menos que tal cosa? Y estaba, ¿viste con el celular? Ni bola. Ahí tenés toda la nueva... Dale, parate. Digo, con eso hay un montón de cosas, ¿no? Mi verdulón del barrio me reca... Ok, ok. Yo no sé sumar, ¿viste? Y vi un video en TikTok de cómo hacen y qué yo toqué el otro. Entonces ahora, ¿viste? Estoy más atenta. Ahí tenés otro video, o sea... Ah, ok. Y vas pensando cosas que van pasando en el día. Sí, sí, sí. Me estresa un poco. Y a mí también, porque son 24-7. Qué fia acá. Pero, ¿sabes qué? Grabé el encargado con Franchella. Sí. Y tuvimos... No, esa era una de las protagonistas, pero para mí fue un honor. Y tuvimos charlas, ¿viste? Afuera del aire. Entonces en un momento me dice, yo miro a ustedes los influencers. Y le digo... Porque no muchos actores admiran. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque ustedes se autoproducen, se autodirigen, se iluminan, se hacen los guiones. Y en un minuto, o menos de un minuto, es muy difícil... Impacto. Que genera un impacto o hacer reír o qué sé yo. Claro. Yo tenía una escena con Franchella y Franchella para mí es una bestia. Y decís, claro, se toma su tiempo, las caras. Acá no tenés tiempo. No es. Que funciona. Tenés que sacarle el silencio porque la gente no te mira más que eso, ¿no? Entonces me decía, yo los admiro porque todo el tiempo están pensando. Yo acá vengo, me maquillaron, me paro, espero que me esto, me lo otro. Me escribieron un guión más allá, que el tipo es una bestia y opinan todo. Y yo dije, mirá, ojalá este tipo lo dijera, ¿no? Tenía una gana de filmarlo, pero me dio vergüenza. Y digo, sí, y aparte el influencer, famosos, todos los famosos son influencers. Todos, y porque hay una guita ahí. Pasa que el influencer, sí, ¿ves? Hay una guita ahí. Hay una guita ahí, pero eso es lo que me molesta. ¿Qué? La red social se puede usar, por ejemplo, no estamos hablando del famoso, el popular. Mi amiga cerró el negocio y ahora solo vende por internet. O sea, por las redes, por, no sé, como mi amigo se le dice, vio online, no sé, bueno. Porque es imposible pagar un alquiler. Y ella quería irse a vivir solita con su hijo y no le daban las dos cosas. Y se mandó a vender online solamente. ¿Hay guita? Sí, es una piba que vende ropa, nada más. También hay guita para alguien, en mayor cantidad, que es famoso. Sí. Pero también está bueno utilizar las redes, por eso me molesta mucho el influencer. Ok. Hay muchos famosos que lo utilizan solo para facturar, pero también el famoso tiene mucha llegada al otro. No está obligado a hacerlo. Pero digo, está bueno, por eso siempre pongo de ejemplo a Lizzie o a Lacostis. Sí, sí, sí. Que más allá de tirar un chivito, que ¿por qué es publicidad? Te metan un mensaje. Te metan un mensajito. Pero mensajito de ¿por qué hay mucha gente que te sigue? A mí me vienen diciendo, ojalá yo a los 44 que tenés vos, 45 este año. Si no, va a ser 47. 45 este año, tenga el cuerpo que tenés vos, me estoy en piba. Digo, no, no. Yo tengo anorexia nerviosa. O sea, yo soy flaca por un montón de cuestiones desde chiquita. Claro, no es mi cuerpo, es la salud. Es la salud. Qué diosa. Diosa tiene, diosa es como te sentís, diosa es porque tenés que tener mucho cuidado con lo que decís. Está bien, está bien, está bien. Escúchame, ¿cómo sos con los hombres? ¿Estás en pareja ahora? Ahora estoy en pareja, sí. ¿Sos buena eligiendo novios? No. Muy mala. ¿Me explicas eso? Ahora, ahora, te voy a hablar de ahora, ¿no? Ahora me di cuenta por qué elegía tan mal. No estoy hablando mal de mis ex, ¿eh? Ahora estás en pareja y estás feliz. Estoy, sí, estoy feliz. Está bien. Es la primera vez que elijo a alguien no tóxico. Pero vos ya cuando elegías ya sabías que eran personas tóxicas. Sí. ¿Y por qué los elegías, sabés? Porque yo estaba en un momento, o sea, yo pregunté varias veces esto en terapia. ¿Por qué elijo esta clase de personas? Que no son malas, pero que no nos hacemos bien mutuamente. Entonces hay que preguntarse quién era yo en ese momento para elegir a esta persona. Evidentemente no tenía claro qué era el amor. Pero vos, por ejemplo, pasaba y decías, me gusta, me atrae, que usted tiene que atraerse, físicamente. No, no. Bueno, tuve novios así como, no sé, para la sociedad, lindos. Me tengo que enamorar, me tiene que gustar algo a mí. Pero, ¿por qué elegías como tóxicos? ¿La respuesta es tú? ¿La conseguiste? Porque es un, y vuelta, sí, es un, te vas dando cuenta. A la semana ya te das cuenta que es una persona que te conoce de una manera y te quiere cortar el pelo. Te conoce de una manera y... Como, sería como, qué buena que estás, pero tapate. ¿Y por qué no pronuncias las S? Y pero si yo soy así. Y cuando hablamos no te dije, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Claro, una persona que te elegía gustar algo por algo y te quería cambiar inmediatamente. Sí, un narcisista. ¿Y has sufrido eso? Sí, re, re. Me he hecho cosas, en un pasado cuando Isa no existía, he hecho cosas para hacerme muchísimo daño. Ahora me doy cuenta que era para llamar la atención de esa persona. Esa persona no iba a cambiar nunca. De hecho, yo no creo que la gente cambie, creo que la gente modifica. Pero vos lo metías en tu casa. En tu vida. En ese momento no, sí, en mi vida. Ahora pienso mucho a quién meter en mi casa. Hay una nena. ¿Y te repetís eso, de todas esas personas que has elegido o es lo que había? No, no es lo que había, es lo que yo elegí. Hoy en día puedo decir, no me metería más en esto, por eso hago tanta terapia, ¿no? No me metería más en esto, no haría más el otro. O sea, no, yo al padre de Isa lo elegí para que sea el papá de Isa. Lo elegí. ¿Y después te quedaste conforme con eso? Si no hubiese elegido a él, no tendría a Isa. Entonces, con todos sus errores y con los que yo tengo como mujer o como mamá, como él debe tener su opinión, los dos hicimos a Isa. O sea... ¿Qué es lo más lindo que tenés? Entonces no me arrepiento de haberlo elegido. ¿Y vos sabés diferenciar en todas estas relaciones, en todas las que has tenido? Si él o vos, algunos dos, tal vez en un momento fuiste vos más tóxica que él. Es que uno se vuelve tóxico cuando está en una relación tóxica. Pero la pasás mal. Sí, pero cuando trabajábamos juntos yo estaba con alguien y vos me decías, ¿no te das cuenta de esto? Y vos no te das cuenta. O sí te das cuenta, pero seguías. Y porque no podías salir de ahí. Entrás en una rueda que no se termina más. Pero cuando la gente te dice, vos vas a tu casa y, por ejemplo, yo te hablaba. Sí, me decía, esto no está bueno. Y vos agarrás y decías, este pollo seguramente que, no sé, no la vio, no sé. No, no es que decían, tenés razón, te decía yo. Sí, tenés razón, pero... Y aparte, cuando hay... ¿Y cuándo se termina eso? ¿Cuándo decís, che, bueno, esto no va más? ¿Hay algo que marca? Sí, te tenés que pegar un buen culpas. Algunas personas. En mi caso, sí. Pero no estamos hablando de violencia. Claramente no. No, no, se puede pasar, puede pasar. Por supuesto. Ese es el límite. Me he bancado, ¿eh? Me he bancado golpes. Me he bancado violentamente hablando. Pero también hay otra violencia. ¿Cuál es? La verbal. Por ejemplo, tóxica de mierda, estoy harta de tus problemas. Mis problemas eran mi papá con una CV. Y verlo el 24 de diciembre y saber que era el último 24 de diciembre que lo iba a ver. Y yo quería bajar la persiana y no hay más 24 de diciembre que yo festeje si no está Isa. Y decirte, estoy harta de tu quilombo. Pero se llamó mi papá. Tu papá, el padre de la nena, esto, el otro. Medicate enfermita de mierda. Bueno, pero... Eso es violencia. No sé quién es, pero es una basura. Sí, sabés quién es. Pero, claro. Ah, sí. Es una basura. Y eso empezaron a hacer quiebres, ¿no? Y ahí empecé terapia. ¿Para qué? Para salir. Que me enseñé a salir. No podía salir. ¿Me tenés una pregunta? Sí. Ya está, ya pasó. Sí, obvio. Pero, ¿quién devuelve ese momento? Es decir, en el que vos estás despidiendo a tu viejo y fumándote de otra situación. ¿No te queda bronca eso o se suelta en un momento? Esta cosa de soltar es como que se puso de moda esta palabra. O sea, si se puede... La laburo mucho. De hecho, cuando falleció mi papá, recibí mensajes de querés que te acompañe en este momento debe ser difícil y tenía una gana de ponerle anda a la concha de tu madre. Hipócrita. No lo hice. La no respuesta también es una hermosa respuesta. ¿Vos tenés un millón de dólares? ¿A dónde? No sé. No. ¿No? Me encantaría. No, no, nunca. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un millón de dólares? Sí. No, papá. No, ya estoy preguntando. No sé, yo tampoco. Yo a todas las parejas las vestí, le hice la casa. Uy, maría, ¿para qué te pareja? ¿Para qué te pareja? Para 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Un millón de dólares que tenemos que quemar. Hay que quemarla, no se puede donar. Hay que hacerla. La plata se tiene que ir. ¿No se puede donar? Y no, porque si no todos donarían un millón de dólares por una cuestión de que no se están viendo. Todos no, mi amor. Y pero ¿por qué no se están viendo? Bueno. Porque no se están viendo. Esto hay que quemarlo. Lo que quieras, ¿eh? Vos sos muy gastador. Sí, pero hablemos de vos. Vos me instaste a comprar un televisor en cuotas que no me arrepiento. ¿Y bien? Que no me arrepiento. Porque se conecta del celular. Un nivel. Y no tengo TV de aire, entonces del otro día. Bueno, mirá, no, mirá, no, yo trabajo en tele también. No, yo te he. No, perfecto. Mi sueño es en algún momento cuando Isa decida qué quiere hacer de su vida y demás, me gustaría irme a vivir. No te digo a una... vos capaz que sí. No alejada tipo campo que no tengas porque me vuelvo loca. Pero sí me gustaría tener una casa con mucho, mucho, mucho terreno y adoptar muchísimos perros. Dedicarme a los perritos de la calle, animales. ¿Esto es barrio privado, country o no? ¿En las afueras? ¿Qué barrio privado, country? No te entro. Entro a un country para visitarte a vos, visitarte a una amiga que son las únicas dos personas que viven a un country. Pero, pará, no te gusta. No, 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 a mí dame barrio. ¿Esto qué sería, por ejemplo, un Canin? No sé, un Dolores. Un Escobar. Ok, 300 lucas. ¿Verdes? ¿Me alcanzan? ¿Me hago una bolsa de comida? 400 lucas, tenés, pero un campo hermoso. No sé si me alcanza para comprarme el terreno. Sí, 400 mil, las afueras. Y hay que construir. Bueno, ¿querés 500? Ahí está. Y hay que levantar los perritos y hay que mantenerlos y todo. Con esto, te sobra. Sí. Sí, te quedan 500 mil dólares. Bueno, me gustaría, no asesorando yo, pero me gustaría muchísimo abrir un lugar, que es muy difícil, gratuito para la gente, con atención sobre la salud mental. Muy interesante. Gratis. Con muy buenos profesionales. Puede ir quien quiera. Que lo banque una marca, que le pague un laboratorio, que le pague el médico. ¿Vos creés que no, que es difícil la gente que tiene salud mental, como que es difícil donde, no sabe a dónde ir? Si no tenés plata, no. Si no tenés un obra social, anda a hacer una cola al hospital. ¿Y nadie te explica? ¿Te dan una pastilla? No, no, están sobrecolapsados. Sobrecolapsados, por eso la gente también se automedica. Todo pongo. Sí. ¿No querés guardar nada para algo más? ¿No te querés comprar ropa? No, me chupo un huevo. ¿Te querés comprar un reloj caro? ¿Para qué? ¿Para que me lo afanen? ¿Zapatilla? No, dos pares tengo, tres. Una fueron de canje. ¿Pongo todo esto? Se puede, ¿eh? Sí, porque cuando yo no esté me gustaría que Isa maneje todo esto. ¿Está mal? No, pero lo gastaste rápido, o sea, no te costó tanto. Pará, todo para el demás, nada para vos. ¿Cómo? ¿Esto es para mí? ¿Para tu...? ¿Mi sueño? ¿Es tu sueño? ¿Es mío? Está bien, te lo voy a aceptar. Bueno. Un palo, me gusta, me gusta. Bueno, Dani, ¿qué relación tenés con el casino? No, cero. ¿Cero? ¿No fuiste nunca o fuiste alguna vez tipo esporádicamente? Fui, viajé dos días a Las Vegas. ¿De verdad? Sí. ¿A qué? Fui un día en Nueva York y dos días a Las Vegas. Por laburo, que laburó en una empresa de eventos y huí despavoridamente del casino. Me parece un lugar horroroso. No, lo detesto. Pero me gusta mucho la general, el truco. Ahora vamos a tirar, pero es simbólico, es para divertirnos. Sí. Yo te voy a dar fichas. Sí. Te voy a pedir que pongas solo a plenos, que son los números. ¿A plenos? Sí, por ejemplo, ponés 11. Yo siempre a pleno. Sí, ya te conozco. Bueno, dale, juegue, juegue. Mi número preferido es el 8. Ahí vas a poner todo el 8, una sola. Ah, no, y el 7 también. Y ponés, sí, distribuí un poquito, vas a perder seguro. ¿Listo? Y hola, son un montón de números. Ah, ok. Dejálo así si querés, a mí no me estresa. ¿Y cuál es el borracho? El 22. Ese. No, no, no. Ah, el 14 es el borracho. No, no me tocas. Esto es mío. ¿El 14? El 14 es el borracho, tenés razón. El 14 es el borracho. En honor a mi superación. Listo. El 22 es el loco. ¿Eh? En honor a mi superación. Sí, bueno, está bien. Pero que no la recordemos. Bueno, tiro. Si ganaste pago y si no, hago preguntas de acá. Ok. Pam, 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 pam. Esto vendría bien con música acá. Sí, ¿no? No tenemos, no tenemos, no tenemos acá. No tenemos. A ver, llegas al litio, un orto. ¡No, no, 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 no! Muy bien. Y ahí es cuando te cebas y volvés a poner y perdés todo. Pero te tengo que pagar doble porque mirá todo lo que pusiste. Me tengo que pagar así. Esperá, igual ahora ya está. Esto es tuyo, es ganancia. ¿Todo? Si no tengo más ficha para pagarte. Mirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco plenos. Ok. Tiro de vuelta porque yo necesito preguntar no que ganes. Ah, bueno, está bien. Es simbólico, te lo dije. Me llevo las latas de PID. Te lleva todo, olvidate. Tenemos más cosas igual, quedá tranquila. No, no, me quedo tranquila, no vine por eso. Te vine a ver a vos. No, yo te agradezco mucho. Estás prometiéndose mucho tiempo que la vas a venir a ver a Isla. Sí, tengo que ir a ver. O al teatro y nunca venís. Bueno, tiró un palo. Y bueno, pero sí. Che, cinco no ganaste, te voy a hacer preguntas de la primera docena. No, ¿qué? ¿Me desconfías? Mirá. No, no, si no lo vi, no lo vi. Me pareció raro. Bueno, te voy a hacer preguntas acá. Dale. Familia y amigos. ¿Qué cambiarías de tu crianza si es que cambiarías algo? Ah, y que me dejen un poco, yo entiendo, no le tengo nada que reclamar a mis viejos, pero un poquito más de libertad. No me hubiese casado a los 21 años. ¿Vos te casaste por qué? Para irme de mi casa, claramente. ¿Pero qué? ¿Era como más estricto todo? Sí, era como si no te vas casada, no te vas. Ah, antiguo, antiguo, de la época de antes. Sí, yo laburaba en Felidomingo, los más más, así un montón de noves, estamos en el uno a uno. Claro. Y me compré mi departamentito. Temprano. Chiquito, una verga. Sí. Claro, yo a los 19 ya tenía mi departamentito, o sea, estamos hablando de hace muchos años. Sí, otra vida. Y mi viejo, dentro de sus laburos y todo, y su hambre, no me tocaba los ahorritos, ¿viste? Y me compré mi departamentito. Digo, ¿qué necesidad? Podría haberme ido sola. Después es el quilombo del divorcio, porque para mí la gente se conoce cuando... ¿Se divorcia? Cuando se divorcia, cuando se trata de por medio. ¿Vos te querías ir? Pero no porque la pasaba mal en lo de mi mamá o en lo de mi papá, sino porque quería más libertad. Mi papá me dejaba ir a salir a la noche, solo para ir a trabajar. Vestida, como se usaba en ese momento, con esos catsuit que te... Y todo en bolas, ir a hacer fiesta, bar mitzvah, esto, lo otro, bla, 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 bla. Pero no podía ir a bailar. Ok. ¿Entendés? Y después, cuando tuve la libertad, que me divorcí, me descontrolé. Te soltaste, como que era... No, me descontrolé. Era más despacio. Era antes. No quemaría... Claro, o sea, hubiese... Hicieron lo que pudieron, pero cambiaría que... Lo que me pasa con Isa, ¿no? Tener más información. Por ejemplo, cuando me vino, yo no sabía. Dije, me desangro. No sabía ponerme un tampón. No sabían cómo explicarte. Aprendí a ponerme un tampón en Sábado Bus. ¿Pero no le podías preguntar a tu mamá o a tu papá? Sí, pero era como un tema más tabú, viste, como... Bueno, ya te... No, no te podés poner porque sos virgen y vas a perder la virginidad usando un tampón. ¿Tú qué vas a Sábado Bus y le preguntás a uno de tus compañeros? Y me viene y yo andaba con la toallita y una de mis amigas de ahí, Fernanda Torres, una gran bailarina, me dice, no. Y le digo, pero ¿dónde? ¿En qué agujero? ¿Esto a qué edad? ¿En qué agujero? ¿Esto a qué edad? Y yo ya tenía 21 cuando empecé a laburar ahí en Sábado Bus. ¿Y tuviste que ir a preguntar a una compañera qué hacer con...? Sí, no voy a contar la situación porque es bastante horrible, pero me enseñó a ponerme un tapón. ¿O depilarme? Yo le digo a Isa, no te toques la ceja, después cuando seas grande sé lo que quieras porque me parece que no hay que quemar etapas. Pero le doy la información. Cuando me preguntas, ¿qué es eso que hay ahí? ¿Un tampón? ¿Y para qué? ¿Es para cuando te viene? Hay gente que usa copita, hay gente que usa esto, hay gente que usa... No es que mi mamá me ocultaba que era un tampón, ¿no? Pero yo cuando tuve mi primera vez, salí... ¿Qué? Yo estaba en Los Más Más, un programa que... Canal 9, sí. Canal 9, que salió como uno de los programas, los peores programas de la televisión argentina. A mí me encantaba, pero bueno. A mí también. Me encantaba. Y hoy en día me siguen diciendo, ay, yo me acuerdo de vos y Gabriel Azari que hacían... Exactamente. ...las Azúcar Moreno. Bueno, y bueno, fuimos a General Rodríguez a grabar una novela que la dirigía Marcelo Cepeda. Ok. Y estaba Martín Vázquez, que es un gran guionista también. Sí. Y bueno, tuve mi primera vez con un compañero mío de ahí que se llama Juan Albarenga, el negro Albarenga de La Plata, que le manda un beso, vive en España, está yendo bárbaro. Y una familia divina. Y yo salí de la carpa y le fui a pedir ayuda a una amiga de ahí y le dije, no tengo agujero. Esperá, ¿no tenías conocimiento de tu cuerpo? No. Y me parece que lo más hermoso de ahora es tener... yo a los treinta y pico de años creo que empecé a tener conocimiento de mi cuerpo. Pero vos tuviste que ir a alguien a preguntarle, ¿por dónde es? Claro, no tengo agujero. Y se reían y me decían, ¿cómo no vas a tener agujero? Fue horrible la primera vez. Y te dijeron dónde estaba el agujero para vos poder tener tu primera vez. Claro, que siempre las primeras veces son como... Sí, sí, pero... ¿Es esto? Pero es feo, es feo, es feo. Pero la pasé mal, o sea, después la empezás a pasar bien y qué sé yo, pero por ejemplo había un montón de cosas que no sabía. El sexo oral. ¿No sabías qué era? Sí, sabía porque me lo decían, pero para mí era un como... Ay, qué va a pensar mi papá. Qué bravo. Pero, por ejemplo, tuve una escena en Resistiré que yo hice de la ex-novia de Pablo Echarri, que me dijeron toda la tira, un capítulo. Es un montón. Nunca un contrato. Un éxito, igual. Y cuando pasa esto, yo estaba casada ya, creo que fue al mis 21, mi papá se encerró en el playroom del duple donde vivíamos, a la vuelta de la casa de tus padres, y se encerró en el playroom llorando y no quería salir porque le avergonzaba que yo estaba haciendo una escena de sexo y él pensaba que yo todavía era virgen. Difícil. ¿Entendés? Entonces, con una educación así, ¿qué información podés preguntar? No, imposible. O que te prohíban. Si vos fumás con un pucho en la mano, te reviento la cabeza. No, papá, no era por ahí. Obviamente hizo lo que pudo y lo mejor que pudo. Yo le agradezco la vida a mi viejo y los valores que me inculcó. Pero en este momento, digo, quizás si me hubiese... Ya sé que es una frase, pero... Si me hubiese dicho, mirame cómo estoy. ¿Querés fumar? Fumemos juntos. Vas a ver que es un horror. Está bien. Yo me escondía, salía del colegio del Sagrado Corazón de Bulogne y me compraba el pucho y fumaba y era un asco. Y lo hacía todo porque me decían que no, que estaba mal y... Es como decirle al bebé, no metas los dedos en el enchufe. No, pues todo lo que no va a ser Isa. Totalmente. Quizás tenga otras cosas, pero la información la tiene. Me gusta. Esto es lo último, Dani. Sí. La verdad que ganaste en este... No vayas al casino porque pegaste un plego. No, ni voy. Sí, voy a cantar. Ahí sí voy. Bueno, casino sí, obviamente. Sí, voy a cantar. Che, esto es en números, se lo hacemos a todos los invitados. ¿En números? Vos tenés que responder en números. Yo te hago preguntas, vos me respondés en números. Ok. Ok. ¿Hace cuántos días no tenés sexo? Ah. ¿Qué? ¿Qué? Un 10, me parece. ¿10 días? Sí. ¿Y es un montón o es poco? Yo, para mí el sexo está sobrevalorado. ¿No te va el sexo? No, re, re, re. Pero me estoy descubriendo ahora sexualmente. Pero vos decís que... Nunca tuve relaciones, salvo ahora, sin tomar alcohol. Como un mañanero, ¿no? Te levanta. No, no. Mañanero para mí es la merluza ahí, te dejo sin pestañas, me parece un horror. No es lindo. No sé, para mí no. O sea, vos siempre... Yo la mañana quiero mi mate, comerme la banana, pero la banana de potasio. ¿Por qué el alcohol y el sexo? ¿El alcohol y el sexo? Porque mi inseguridad en su momento, ante tener a Isa, por ejemplo, recién hace un par de años, logré sacarme la remera para tener sexo. O logré dejar alguna lucecita que se viera. Una inseguridad por todos lados. Tenías inseguridad con tu cuerpo, está bien. Sí, sí, sí. Aparte hay frases que te quedan muy marcadas, como, tenés esa parte de tu cuerpo rara. Y yo era como, ¿what? Horrible toda esa gente que ha pasado, ¿eh? Bueno, pero ha pasado. Y hay gente que está buenísimo, pero te hacen esos comentarios sin querer, desde el amor quizás. Y como te fijas, digo... Entonces no disfrutabas el sexo. Por todos estos... No, lo disfrutaba, pero desde otro lugar. Ahora lo estoy disfrutando sanamente. Pero, ¿el récord que has estado sin tener sexo? Cinco años. Y ahora, después de la última separación, dos años. Es mucho. No, es mucho para quién. Tienes razón, para mí. Para vos. Pero hay gente que no. Hay gente que yo tengo amigas que es todo el día y es a la mañana y no sé qué. Y los mismos maridos o parejas me dicen, no, quiero ver una serie, hermana. Agotador, agotador. Me parece agotador. Está bien, está bien. O sea, ni el extremo ni el otro. Pero ahora estamos mejor. Estamos muy bien porque no siento esa presión. Me encanta. De nos vemos y tenemos que tener relaciones. No, claro, no. Las relaciones también puede ser ver una serie. Y después, si tenemos ganas los dos. Pinta. Y aparte está la nena todo el tiempo conmigo. ¿Cómo haces? Duda. ¿Cómo haces? Y la nena se duerme aparte cuando yo me duermo. A propósito. Y encima, tomo pastilla y me levanto así. Si me vienen a hacer así. Está claro paquete de sexo. ¿Cuánto te costó lo más caro que te compraste? ¿Lo más caro? Sí. Mi casa. ¿Cuánto? ¿Más o menos, más o menos? No, no, bueno, no sé. ¿Ciento y piquito? ¿Dólares? Sí. ¿Ciento y piquito de dólares? Pero la fuiste haciendo de a poquito. Y la fui haciendo, me recontragaron. Hijo de Pú. ¿Quién? Sí, el arquitecto. Típico. No, no, típico. Sí, sí. Es como un poco típico, sí. Y al día de hoy estoy todavía arreglando cosas. Y todavía estoy entre juicio y lo voy a cobrar el día de Magoya. Dios mío. ¿Cuántas veces lloraste en los últimos 30 días? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces? Lloré de emoción. En el teatro, mucho, todo el tiempo. ¿Llorás de emoción? Hay canciones que no puedo cantar sin emocionarme. Y aparte cuando cantás, si llorás se te cierra la glotis y no podés cantar. La gente acompaña mucho ese momento porque se siente muy identificado con lo que está pasando y por qué lloro. Lloré de alegría a ver a mi hija, leer en el colegio. Lloré porque extraño a mi papá, que no es algo negativo. Lloré con mis hermanos. Lloraste bastantes veces. Con recuerdos. Me gusta, pero lindos. Sí, sí, sí. Lloré de bronca también, de impotencia, ¿no? Yo cuando me pongo, digo, ¡qué injusto que es esto! Colapsa. Colapsa, pero me dura menos. Hace un montón que no lloro así como porque me siento mal. Creo que es bueno. Está bueno llorar. ¿Cuántas bombachas tenés, lo último? ¿Bombachas? Sí, bombachas. Laburo para una marca de bombachas. Por lo tanto tenés. Dono mucho. Sí. Regalo mucho. Sí, ¿usabas? La donación. Usadas también. Ah, ok. Sí, sí. Siempre pasa un señor que se llama Leandro por el barrio y me pide cosas. Y yo siempre tengo el alimento que te dan en el colegio del Estado. Sí. Le separo la cajita y se la doy. Y le digo, mientras yo pueda, te la voy a seguir dando. Y le doy cosas para los nietos, tiene hijas. Así que le digo, ¿te molesta que te dé bombachas? Y me dijo, ¡pará! ¿Y a quién le va a molestar que te dé bombachas? Tengo mucha bombacha poco sexy. Ah, ¿no tenés ninguna bien picante? Tengo una, pero es de encaje y yo no estoy preparada para usar el encaje todo el tiempo. A fin de año vemos. No, no, ya está. ¿Viste? Ponete la voz. Me la regalaron para mi cumpleaños. Es mucho. Ponete la voz. Escucha, Dani, rompela en el teatro. Gracias. Que vayan a tus redes sociales. Están todas las fechas ahí. Están todas las fechas. Vivila como querés, que se trate un poco de esto que estábamos hablando. Hay que vivir como uno quiere. Te quiero mucho. Yo también. Sos muy crack. Quiero que no sepas, sos muy crack, te quiero, te pones una vida dura. No, pero dura. Como todos, sí. Todos hemos pasado cosas. Sí, como todos, pero dura, no importa. Hay gente que la tiene mejor y gente que la tiene peor. Peor. Y va siempre para adelante. Así que te quiero, guachá. Yo a vos. Le aplaudimos, Dani y a Chepi. Y a mis fans. ¡Adiós, chichita! ¡Nos vemos a esto!